¿Qué pasa con el delincuente? Que con Alex Saab son los dos grandes lavadores de activos, como se dice en América, los que lavan el dinero negro y los que entregaban los sobornos a políticos, etc. Pues el pueblo Carvajal es ahora el delincuente perfecto para un juez, para un juez que quiere hacer justicia, claro, que es el caso del juez García Castellón. El problema es que la audiencia ya ha hecho y ha hecho bien el oficio, el trámite que sea, declarando extraditable casi inmediatamente a Estados Unidos el pueblo Carvajal. La experiencia demuestra que donde mejor están los delincuentes es en una cárcel norteamericana. Es más, si a todos los delincuentes los pudiéramos poner en cárceles norteamericanas, aparte de que tendríamos un alivio, los peligrosos, esos cumplen la pena. Allí no hay gente de vigilancia parlamentaria que suelta violadores en serie para que violen en serie. Porque ese juez ya no vuelve a salir nunca juez. Pues eligen. Y las justas electorales de jueces y fiscales en Estados Unidos son un verdadero festival. O sea, como allí en Estados Unidos está permitida la propaganda negativa. Yo el año que estuve viviendo allí en Miami, recuerdo una campaña, además la hacían todo en inglés y en español, con acento cubano, colombiano. Y entonces estaba, por ejemplo, pues el juez Cordero con la jueza Lobo. Y entonces decía la jueza Lobo, no voten por el juez Cordero. Soltó a este asesino, a este canalla, a este violador y a esos sacamantes que además le dieron una paliza a un pobre joven y le han dejado tuerto. Salía el juez Cordero. Lobote y nuca a la jueza Lobo. Ni es jueza ni es nada. Le costó tres años a probar un curso. Es muy corta, muy corta y mala. No hay más que verla. Era así, era propaganda negativa. Pero si alguien había soltado a un delincuente y había violado, bueno, ya ni se presentaba a la selección. Aquí es mejor. La justicia, el derecho romano, me gusta mucho más y tal. Pero el problema es que no hay control. Y entonces los jueces buscan sus casos. Y García Castellón quiere el caso del pollo Carvajal. Primero, es un experto en comunismo. Sabe mucho de comunismo. Claro, estamos ante un archivo viviente. Es como coger a Marcus Wolf, el gran espía de la Alemania del Este. Tener al pollo Carvajal es tener el archivo de todos los sobornos comunistas en toda América. Ayer ya se filtró que entre los que han cobrado dinero negro no solo está el PSOE y Podemos. Y Podemos. Esto era más conocido que más que ha dado, por ejemplo, la cifra que se le paga a Garzón. Es decir, a Dolores Delgado. Nueve millones de euros en una factura. Y ahí tienen a Dolores Delgado protegida por la señora Teso y la sala de los tencios administrativos. Hay que echarle valor, ¿eh? Nueve millones solo en un pago. Para las relaciones con la fiscalía. Pero es que además ha dicho también que le ha pagado a Néstor Kirchner y que le paga a Petro, que es candidato en las elecciones de Colombia. El candidato de la izquierda y de la extrema izquierda y, por tanto, de las FARC. Es decir, en Castellón quiere al pollo Carvajal. Y yo entiendo el afán de García Castellón. Pero insisto, en líneas generales, donde mejor está un narcotraficante comunista o un comunista narcotraficante, es en una cárcel de Estado.